Bienvenidos a Conexión y no te pierdas mensajes de Conexión Levítico capítulo 23 verso 37 dice así Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones Decí conmigo santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová Holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones Cada cosa, ¿qué? Cada cosa en su tiempo Hasta acá la lectura de la Biblia Dios cuando diseñó al hombre y a la mujer Cada uno de nosotros, dice la Biblia, fuimos formados en la palma de su mano Mirá la palma de tu mano Así Dios en su palma nos diseñó a cada uno de nosotros Cada uno de nosotros nacimos para un propósito Decí conmigo propósito Es algo muy sencillo aunque a veces cuesta entenderlo Te lo voy a resumir en palabras nuestras El propósito es lo que tenés que hacer Vos y yo nacimos para alcanzar algo Dios te hizo nacer con una meta, con un plan Algo tenés que hacer en tu vida Para algo, ahora no es a ver qué me va No, no, ya Dios lo puso en tu vida Eso se llama propósito Levantá tu mano y decí conmigo Pero Dios tiene temporadas para su pueblo ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es una temporada? Un espacio de tiempo Donde ocurre algo que nos va a bendecir, nos va a enseñar Pero que lo tenemos que atravesar sí o sí Ejemplo Cuando íbamos a la escuela ¿Cuánto atravesamos por la temporada de aprendizaje? Las temporadas que son Las materias que tenemos que cursar ¿Me siguen acá el ejemplo? Así es en la vida Vos no podés hacer lo que Dios te mandó a hacer Si no atravesás y no rendís las materias de la vida Hay temporadas que nos gustan atravesarlas ¿Cuánto nos gusta la temporada donde todo va bien? Pero a veces hay otras temporadas Donde las cosas no te salen Donde no pegas una Temporadas donde empezás a perder cosas ¿Te pasó o no te pasó? Por eso Pablo en Romanos 8.28 dice Y los que amamos a Dios Los que amamos a Dios Todas las cosas nos ayudan para bien Cuando vos amás a Dios Empezás a entender la vida Que no importa la temporada que atravieses A veces hay temporadas mejores que otras Pero todas te ayudan para bien ¿Cuál es el bien? Poder alcanzar el propósito Ahora no todo No todo es todo mal Todo gris Dentro de las temporadas Hay una que es la que más nos va a gustar Que se llama fiestas Hay temporadas Que van a venir Pero van a pasar Pero hay una temporada Que vos no tenés que dejar pasar Y que es una idea de Dios Que se llama fiesta Decí conmigo fiesta ¿Qué es la fiesta? La palabra fiesta significa Tiempo señalado ¿Qué significa? Tiempo señalado Tiempo señalado Ejemplo ¿Qué día cae Navidad? Navidad No, yo no dije ¿Qué fecha? ¿Qué día? ¿Qué fecha cae Navidad? Ahora están todos confundidos La fecha es el 25 del 12 Pueden cambiar tus días Pero la fiesta Sigue estando Y la fecha Te va a recordar Que ese día Hay una fiesta Que es tuya El día puede cambiar Las circunstancias pueden cambiar Pero en el cielo Y en la tierra Que es en tu corazón Dios va a celebrar Este es el día Que te he visto nacer en mis manos Este es el día Que te he hecho nacer en la tierra Ese día En tu casa En tu corazón Y en el corazón de Dios Hay una fiesta Que se No sé si alguien me está entendiendo En esta noche Cuando Dios diseña las fiestas Lo que va a hacer Es que la establece Porque no importa lo que va a acontecer Dios dice Yo voy a diseñar este día para bendecirte Y la Biblia nos enseña de tres fiestas Donde Dios hace que dentro de cada una de las fiestas Se genere memoria ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Se establece Una memoria De ese día Y empezás a recordar Sí, porque Yo tengo Tengo memoria De cada uno de mis hijos Cuando nacieron ¿Cómo era el día? Si llovía Si había sol Si hubo un problema Cuando sea el día de tu fiesta No importa lo que demás escriban Para Dios Es el día de tu fiesta Lo que se escribe Es tema aparte Tu fiesta Es inamovible ¿Me están entendiendo en esta noche? Y cuando Dios establece las fiestas Lo que leímos Dijo Esto Las fiestas Ustedes van a tener muchas cosas en el año Pero las fiestas Serán Solemnes Poneme el versículo que leímos recién Video Solemne quiere decir Que se oiga Que se escuche Para que los de al lado Se den cuenta Solemnidad Es darle sentido Y vida A lo que se hace Decí conmigo Fiesta Es fecha determinada Solemnidad Es darle sentido A la fecha determinada ¿Viste? Cuando empezó la adoración Que empezamos Había una persona Que me escribió Pastor Hay mucho bochinche En su iglesia Vieja la palabra bochinche ¿No? Hay mucho ruido Yo no puedo A mí los decibeles Y digo Y casi me preguntó Lo iba a llamar A lo de adoración Y le digo Che Metan un piado de cola Un violín Tenemos que cambiar Y Dios me dijo ¿Y el cielo Cómo va a ser? ¿Cómo crees Que se adora En el cielo? En el cielo Hay solemnidad ¿Está empezando Una fiesta? ¡Esto es solemnidad! Creo que se han muerto Varias vacas sagradas En este momento Eso solamente dice Vuestras fiestas Sean ¿Qué? Solemnes Ah y otra cosa Sean solemnes A Jehová A las que Convocaréis Santas Decí conmigo Santidad Solemnidad Y santidad La palabra santo Es apartado de Y Dios dice Che El día Que haya fiesta Quiero que te santifiques ¿Sabes qué quiere decir el Señor? Cuando vas a hacer fiesta Y cuando vas a estar conmigo Quiero que estés conmigo Quiero que te metas Quiero que estés pleno Quiero que disfrutes Quiero que cada vez Que venís a mi casa Haya fiesta Y la fiesta A mí me gusta Solemne Tres fiestas Que Dios diseñó Dice La primer fiesta El primer tiempo Se llamó La fiesta del Pesaj Decí conmigo Pesaj Con acento en la E Pesaj ¿Qué es esta fiesta Del Pesaj? Conmemoraba O conmemora La liberación Del pueblo hebreo De la esclavitud de Egipto Es el día de hoy Que se recuerdan Las pascuas judías ¿Qué recuerdan En esa fiesta? Porque hoy celebra Y te digo que Cuando es el Pesaj Nadie labura O sea Es todo feriado Y se juntan Y no es decir Bueno tenemos feriado Viste que ahora esperamos Los feriados Y decís Cuando llega el feriado Che ¿Qué feriado es este? No tengo la mapa de la idea Sé que no tengo que ir a trabajar Hoy celebramos los feriados Porque es fin de semana largo Ni siquiera tenemos el sentido De lo que celebramos ¿Sí o no? Antes cuando era 9 de julio No importa que caiga domingo Teníamos que ir a la escuela Con el guardapolvo A comer locro El día domingo Y con la chocolatada ¿Sí o no? Ahora vos sabías Lo que era un 17 de agosto Lo que era el 20 de junio Lo que era el 25 de mayo Lo que era Hoy ¿A dónde vamos? Miren cómo Cómo hemos perdido El sentido De las fiestas Dios Cuando diseñó Las fiestas No es para que pierdas El sentido Quiero que recuerdes El motivo Que esa fiesta Es el día Donde vas a recordar El origen De la fiesta Y cuál era el origen 430 años Estuvieron como esclavos Un día llegaron En las 70 Ahora se volvieron Dos millones y medio Un faraón loco Los empezó a exprimir Los empezó a apretar Los empezó a oprimir ¿Y qué pasó? La opresión Le quitó el destino Cuando vos estás bajo opresión Cuando hay algo Que te oprime Lo primero que haces Es dejar de pensar En lo que viene Cuando una persona Está bajo opresión Lo primero que pierde Es lo que quiere Ganar Lo que quiere hacer Cuando vos estás Bajo opresión Lo primero que perdés Es el propósito Ya no vivís Para alcanzar El propósito Si no vivís Para zafar De lo que te pasa Y Dios dice Eso se llama Esclavitud Y Dios dice Todo estilo Tipo de esclavitud Tiene una sola solución El cordero va a morir El cordero va a morir Con la sangre Se van a marcar Los dinteles Y al otro día Un día se acostaron Esclavos Al otro día Se despertaron libres Un día se acostaron Pobres Al otro día Eran multimillonarios Dice que venían Los egipcios Y se sacaban Las joyas Y decían Te lo regalo 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 Al otro día O sea Al otro día Del otro día Vino el edicto Del faraón Donde dijo Salgan De este lugar Decí conmigo El cordero Trae libertad Trae identidad Y trae destino Lo primero que recibió El pueblo de Israel Cuando murió el cordero Es la libertad Dejaron de ser esclavos Lo segundo Recibió identidad Ahora eran El pueblo de Israel No eran los subyugados Era el pueblo de Israel Y lo tercero Tenían un destino Dios dice Vamos a caminar Hacia la tierra prometida Hay una promesa Sobre tu vida El enemigo sabe Que si te tiene oprimido No hay promesa Que valga No te moves Y te duele la vida Pero cuando vos decís Hay un cordero Hay un cordero Hay un cordero Llamado Cristo Jesús Que ha dado su vida Por mí Y cuando yo me tomo De ese sacrificio Ahora Toda opresión se va Yo no sé Y esta segunda fiesta Se llama Shavuot ¿Qué era el Shavuot? El Shavuot Conmemora La entrega De la Torah Por parte de Dios A Moisés En el Sinaí ¿Escuchaste eso? Después que salieron De Egipto Ellos caminaron Por el desierto Ahora vamos a ver Cuántos días Y llegaron Al monte De Sinaí Y en el monte De Sinaí Se abre el cielo Lo recibe Moisés Y Moisés Recibe Las tablas De la ley La Torah ¿Por qué? Honrado y fortalecido Porque vos podés Haber sido libre El pueblo de Israel Fue libre De la esclavitud La sangre Lo hizo libre Ahora caminaba Y tenían un destino Tenían una promesa Tenían una identidad Pero muchos Se volvieron a Egipto ¿Por qué volvían? Porque no había fortaleza ¿Qué es la fortaleza? Es caminar Bajo obediencia Cuando Dios te va a bendecir No solamente te hace libre No solamente te da un destino No solamente te da identidad Sino que pone un mentor Pone una autoridad Para que te ayude a caminar Es muy fácil saber Cuando alguien resiste a la autoridad Pronto estarás sin destino Es una cuestión de tiempo Diamá, diameno No es matemático Pero es clave Y Dios dice Si yo te hice libre Si yo te di un destino Si yo te di una identidad Ahora te voy a dar la fortaleza Y en esta tarde Estamos reunidos Porque un día La sangre de Cristo Nos hizo libres Nos dio un nuevo nombre Nos dio un nuevo destino Pero también Nos da su palabra Es decir Vivir fortalecido Ahí va Es caminar En orden Y leyes Que Dios ha dado Si vos caminas por opiniones Cuando todo va bien Todo wow Esto te re piola Ahora Ahora cuando alguien te dice A mi no me gusta Lo que hace Viste que ahora Porque cuando es me gusta Es así Y después están así Y después está la carita con bronca ¿Qué hacemos? A ver quien puso la carita de bronca Porque nos desalienta Si caminas en la vida Por la opinión de la gente Más de una vez Te va a dar ganas De pegarte la vuelta Pero si vos querés vivir en paz Y disfrutar de lo que hay No son las cosas que tenés Son las cosas que se viven Esa es la bendición del alma Conozco gente que tiene mucho Pero que su rostro Inspira tristeza Pero conozco gente que tiene poco Que le ha creído a Dios Y tiene paz Y alegría de corazón ¿Por qué? Porque la palabra Es su descanso cada día Alimentate de la palabra Crece en la palabra Y todo lo que hagas Será en un solo sentido El sentido que Dios ha dicho Su promesa y bendición prometida Perfecto Fiesta Ahora Dios Dentro de esta fiesta De Shavu Dice Vamos a meter otras fiestas más Se llama Fiesta de las semanas Y ahora te voy a explicar Por qué se llama Fiesta de las semanas Y Dios dice así Van a celebrar La fiesta de las semanas Contando El día después del Pesach ¿Qué pasó en el Pesach? ¿Murió quién? Un cordero Y ese cordero Hizo que sean libres Después del día Que fueron libres Van a contar siete semanas ¿Cuántas semanas iban a contar? ¿Cuántos días tiene una semana? Siete ¿Quién dijo cinco? Siete ¿Cuántas semanas? Siete Pesach Un día Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una semana fiesta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos semanas Y así tres semanas Y así cuatro semanas Y así cinco semanas Seis semanas Siete semanas ¿Cuántos días son siete semanas? ¿Cuántos? Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve ¿Más uno? Cincuenta Decí conmigo Cincuenta días De una fiesta A otra fiesta En el medio En el medio Hay fiesta Cuando el gallo cantó por la tercera vez Jesús estaba ante Pilato Hora más tarde La gente gritaría Crucifícale, crucifícale Llegó la hora novena Y dijo Padre Encomiendo Mi espíritu Consumado es Y el cordero Inmolado El hijo De Dios Daba su vida Por vos y por mí Derramando Derramando su sangre A la cual Al tercer día Había una tumba Que no lo podía resistir Esa tumba Se removía la piedra Y el Cristo Resucitado Decía Primer día Segundo día Tercer día Cuarto día Primera semana Segunda semana Hasta que llegó A la séptima semana Más un día Y en el aposento alto Ah Un viento recio Descendió Y el Espíritu Santo Cayó No sé si alguien Me está entendiendo En esta tarde Para Dios Es importante El día que salís Para Dios Si es importante Cómo estás caminando Porque para Dios Es importante Recibirte en el desierto Dios no se borra En los desiertos Es en los desiertos Donde se abren los cielos Y donde su palabra Siempre va a estar disponible Nunca confíes en el desierto De palabras De hombres Confía en el desierto Solamente de su palabra Es lo único Que te va a cuidar Para que no vuelvas atrás Que lo que Dios dijo Sea un hecho Sobre tu vida Que para lo que naciste Puedas tener fuerza Cada día Y aunque pase lo que pase Sigas caminando Nadie dijo Que el desierto Será fácil Lo que Dios dice Que el desierto Es posible Aunque no sea fácil Seguir caminando Dios nos acompaña Su gloria Su amor Y su fortaleza Nunca nos va a faltar Lo declaramos En el nombre de Jesús Amén Y Amén Dentro del Shavuot Había otra fiesta Que era la fiesta Del pacto La fiesta del pacto Es un casamiento ¿Cuántos hemos estado En un casamiento? En el Sinaí Dios Se casó Con el pueblo hebreo Y si hubiera quedado La historia ahí La fiesta se iba a terminar Porque solamente El pueblo hebreo Habría de ser salvo Dice la Biblia Que Dios se casó Con los judíos Pero que su hijo Tiene novia No me entiendes Dios se casó Con los judíos Es su pueblo Pero su hijo Cristo Tiene novia Y la novia Se está preparando Porque pronto Viene el novio Porque están a las puertas Las bodas del ¿Sabías? ¿Escuchaste De las bodas del Cordero? Eso estamos Cada uno De nosotros Te dije Que hay fiesta Por eso Él dio su vida Porque de tal manera Dios amó el mundo Que ha dado a su hijo Unigéndito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Y sea parte De la vida eterna Para Dios La vida es una fiesta Porque solo es posible A través de la sangre Del Cordero Nadie entra En una experiencia De fiestas Si no conoce Al Cordero Primero Si no conociste Al Cordero Todavía estás Bajo esclavitud Y quizás Oíste Del Cordero Y quizás Estás acá Y ya estás Harto De algunas cosas De las cuales No podés salir Conductas Costumbres Hoy la esclavitud No es que te pongan Cadenas En las manos Y grillos En los pies La esclavitud No es un azote A veces somos Esclavos De una red social A veces somos Esclavos De que alguien Nos aliente Con un me gusta Con un like Sentirnos bien Porque alguien Nos hace sentir bien Y Dios dice De eso no se trata La vida La vida Es una fiesta Siempre Aún en los momentos Difíciles Yo he diseñado Algo Para que ese día Difícil No lo recuerdes Por el dolor Sino que le recuerdes Por tu libertad Del dolor Y en esta noche Vamos a cerrar Nuestros ojos A donde estamos El Espíritu Santo Quiere Grabar tu corazón En este día Con una fiesta Con una fiesta Todos los que están Trabajados Y cansados Venid a mí Dice el Señor Y yo os haré descansar Primera Pedro 5.7 Dice Echando toda vuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene Cuidado de vosotros Si hay algo Que tenés que hacer En este primer domingo De este año Es hacer una fiesta La pastora habló De las primicias Hoy es el primer domingo Y lo vamos a consagrar A Él Vamos a decirle Señor Yo voy a establecer El nivel Por cómo voy a vivir El resto de mi año Señor Es verdad Hay cosas que me cuestan salir Hay cosas que Años 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 Hay cosas que Hay tristezas Hay rencores Hay broncas Que me han quitado El propósito Han quitado Han quitado Mi destino Han quitado Mis sueños No tengo tiempo De sueños Apenas si puedo resolver Un problema a la vez Hay angustias Ese es el Egipto Que no quiere Que salgas Pero hay una fuerza Superior Una fuerza Que todas las fuerzas Que es la sangre De Jesucristo Ah si el enemigo Sabe lo que significa La sangre de Jesucristo La sangre del Cordero Que hace que Toda muerte Tenga que salir Pasar por alto Tu casa Tenga que pasar Por alto Tu vida Tu sueño No permitas Que tus sueños Tengan un final Anticipado En esta noche Dale fortaleza En esta noche Pedile a Dios Que te devuelva El sentido De la vida Que te levantes Con ganas De seguir Para adelante Ahí como estás En intimidad Con Dios Abrí tu corazón A Él Decirle Señor Yo en esta noche Necesito ser sano Necesito ser libre Señor Llegué con tristeza Quiero irme En paz Y alegría Todos los que han llegado Con angustias Con miedo Porque hay un diagnóstico Que no dio bien Hay un análisis Que está medio raro Y te está turbando El corazón Las fiestas Lejos de ser fiesta Fue una discusión Gente ofendida Cosas que no te están Terminando bien Y vos no querés Eso para tu vida No lo permitas Un día más No es simplemente Un tema de carácter natural Hay un mundo espiritual Que se mueve alrededor Estamos felices De escuchar los testimonios De gente Dice Pastor En seis meses Mi vida cambió En tres meses Cambió mi hogar La atmósfera De lo que se respiraba En casa Era una basura Era difícil Ahora hay alegría Ahora hay una canción Ahora hay ganas Ahora hay risas Ese es el Cristo vivo Ese es el que cambia Todas las realidades Cristo no es una religión Cristo es una realidad Que te permite Levantar tus ojos Y tener ganas De levantarte Y pelear la vida Porque no importa Que haya un desierto Hay una seguridad Que Dios prometió estar Hay un Dios Que he dicho Yo estaré contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Pero quizás En esta tarde Necesites fortaleza Decir Espíritu Santo Necesito fortaleza En esta noche Necesito fortaleza Todo el mundo orando Nadie puede orar por vos Nadie puede orar Si el pueblo de Israel Cuando llegó Tenía cada uno Su propio tiempo Con Dios Porque Dios Había entregado La ley Lo que no significa Que Israel Lo había recibido Porque Dios Te puede dar una palabra Lo que no significa Que la hayas recibido Pero cuando hay alguien Que dice Delante de la palabra Señor Yo recibo esta palabra Yo recibo Y muchas veces La palabra duele Muchas veces La palabra Tiene que trabajar En nuestros corazones Muchas veces La palabra Te incomoda Muchas veces La palabra Te va a llevar A un lugar Donde no nos gusta Pero Dios Se dice Es necesario Que atravieses La temporada Donde mi palabra No te lastimará Mi palabra Te fortalece Mi palabra Te edifica Porque para lo que viene Habrá tiempos De tempestad Habrá tiempos De tormenta Pero el que construye En mi palabra Será roca Inamovible Será inquebrantable En sus decisiones Será claro Como el agua En su hablar No temerás No temerás Que caigan mil Y diez mil Porque sabrás Que sobre ti No hay ningún mal Porque hay una protección divina Para los que descansan En su palabra Porque es su palabra La que trae fuerzas Es su palabra La que te levanta En esta noche Es su palabra Te invitamos Te invitamos A nuestras reuniones Y actividades Lunes A las 20 horas Conexión Mujer Te espera Junto con la pastora Mirta Chiniek Todos los miércoles A las 16.30 horas Y no te pierdas Mensajes de conexión Jueves 20 horas Sábados 16 y 19 30 horas Y domingos 11 y 18 horas Un día a la vez Un lugar de transformación Para personas con adicciones Lunes Miércoles Y viernes A las 19 horas Y para mujeres Un día a la vez mujer Miércoles y viernes A las 19 horas Champions Club Argentina Sala ascensorial gratuita Para niños con autismo TGD Y síndrome de Asperger Los esperamos Seguinos En nuestras redes sociales Como Arroba Conexión CD Muchas gracias O Do Do Gracias.